Me contemplo por la orilla del agua, desde que yo recuerdo, no sabiendo el porqué. Nunca la perfecta niñecito, de vuelta al agua he venido, es duro y lo intentaré. Una y otra vez, cada ruta que hay, sendas que tomé, me regresarán, al lugar aquel donde anhelo estar y no hay que ir jamás. Este punto en que están, cielo y mar, me llaman, y yo que sé, cuán lejos es, y el viento en mi vela de acompañarme. Un día sabré, y si voy, ignoro, aunque tan lejos voy. Yo sé bien que todos en la isla son felices en su isla, por designio todo es. Yo sé bien que todos en la isla cumplen bien sus papeles, el mío es rodar tal vez. Puedo liderar, darnos fuerza hoy, y contenta estar, seguir mi actuación, mi voz interior, canta otra canción. Está mal en mi, una luz en el mar, reducir y tensa, yo que sé, cuándo no vas. Y será que me dice desde ahí, llaman a mí, que quiero ver, que hay más allá, voy a juntar. El punto en que están, cielo y mar, me llaman, y yo que sé.